El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, inició una visita a la empresa SECO de la provincia de Santa Fe, donde se inauguraron 14 equipos de generadores eléctricos. Continuó luego en el frigorífico Néstor Kirchner, y culminó con su participación en un acto central en el Centro Integrador Comunitario, donde lo esperaban diferentes autoridades nacionales, provinciales, además de referentes zonales. Cuando hay alineación en el proyecto nacional, vemos el trabajo del Intendente, y bueno, la inversión que viene llevando adelante el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio también de Desarrollo Social, es decir, todo el equipo de la Presidenta aquí en Ceres. Y bueno, el acompañamiento popular realmente espectacular. 35 puestos de trabajo en un frigorífico nuevo, la verdad que se pasó del Intendente porque hizo un gran esfuerzo.